Imágenes sorprendentes de sectores poco habituales de nuestra capital cubiertos por nieve. Las calles y techos se vistieron de blanco, transformando la ciudad en un espectáculo otoñal único. Un buen momento para este día tan gris. Vine a disfrutar un poquito de esta maravillosa nieve. Un sistema frontal con isoterma muy baja. Se esperaba agua nieve o nieve sobre los 1.100 metros de altura. El frío, la lluvia y nieve se apoderaron de la ciudad. Con el paraguas nomás para no mojarse tanto. Ando con dos. Mire, está abrigado. Está muy helado. Mi paraguas con mi chaqueta impermeable, mis botas. La casaca esta no me la había puesto. Esta lluvia limpia el aire. Precipitaciones normales a moderadas, pero en periodos cortos de tiempo. Es un sistema importante en cuanto a cantidad de agua, a lo largo de 30 milímetros en varias comunas de la región metropolitana. Y por supuesto también nieve en una cota muy baja, lo que es muy, muy importante, considerando obviamente la escasez que vamos a tener de agua en los próximos meses. Un rayo. Un rayo. Un panorama distinto se vivió en la región de Valparaíso. Los fuertes vientos botaron un árbol y la lluvia dañó el techo de un supermercado. Hacia la cordillera en los Andes cayó nieve y se cerró el paso fronterizo Los Libertadores. Está cerrado porque no se puede pasar ahora contra la nieve. Frío, gracias a Dios. El auto está calentito. Hoy está muy, muy frío. No. 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 Como si el cielo hubiera abierto de golpe sus compuertas. Así llovía en la región del Bío Bío la noche de este lunes, cuando comenzó el frente. La lluvia colapsó cañerías de edificios e incluso llegó a salir agua de una lámpara en el Mall de Coronel. Algunas calles se anegaron. Ay, mira amiga, me estoy inundando, se me está llenando mi casa con agua. Los vecinos dicen que una tromba marina pasó por Penco, en la provincia de Concepción. Fue como una explosión, fue una explosión, algo ahí brilló, un resplandor fuerte de luz, con sonido. Tuvimos los árboles que se cortaron y cayeron acá al suelo, más los tendidos eléctricos que hay aquí, digamos cortados igual. Un sistema frontal que poco a poco fue avanzando hacia el norte. En la zona precordillerana de la región del Maule, las montañas se vistieron de blanco. Pero en la ciudad de Talca, los vecinos no recibieron con mucha felicidad la lluvia, porque una vez más las intensas precipitaciones provocaron el colapso de pasos bajo nivel. Acá llueve un poco y se inunda, es una cosa que año a año pasa lo mismo. Siempre se anega en los mismos lugares, son desagües muy chicos, la hoja. El anegamiento de calles es un dolor de cabeza para los vecinos, pareciera incluso que son vehículos hechos para el agua. Todo terreno. El paso del sistema frontal llegó incluso a los vilos. Sus habitantes agradecieron esta primera lluvia. La temperatura máxima en la capital este martes fue de 9,9 grados. Al acabarse la lluvia desaparecen las nubes y llega el frío, por lo que los termómetros bajarán de cero grados en algunas comunas. Gracias. Gracias. Gracias.